¡Eso es torre! ¡Y ye ye ye! Hacemos aquí arquera ¡Ah, yo no lo he visto, cabrón! ¿Por qué leo el chat, cabrón? La madre que me parió No, 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 la madre ¡Eh, sigo vivo! No, eso cae, ¿no? A no ser que haga bien el protip Que creo que no ¡Ah, sí caía! Me voy a meter bola Y el tronco me lo guardo para esto ¡Bien! Detengo ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo esa agresividad, hermano! ¡Uy, uy, uy, uy! Me acabas de regalar la partida Me acabas de regalar la partida Y te hago así Me vas a hacer tú un des de lanza aquí Por detrás ¡Míralo! ¡Como lo sabía! ¡Como lo sabía! ¡Pero esto es partida! ¡Guau, miau! ¡Buena partida!